Una granadita a mi hijo Una granadita a mi hijo Lo que se llama· a mi hijo Mi espíritu disparo mi agonía Otro Pulsos A ver, está a tocar a ti, a tocar a ti, un poquito, un poquito. Ahí, ahí. Pobrecillo, pobrecillo. Acá hay una soluta, güey. Acá hay una soluta, güey. Vean, aquí son armas. Buenas. Ay, espera, me mató, me mató. No, no, no. No, no, no. Todo. Todo. Mira que ando arriba, ese número, güey. Es todo, yo sé. Es todo, yo sé. Me caga, esa pincha arma que es como que es el p***o, güey. Me caga, güey. Me caga, güey. Es todo, a saber. Ah, chulada, chulada. Esa pincha arma, la chico en la pincha, no me gusta, güey. Me caga, güey. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vaya, que salen unas... Unas auditas, ¿era? Vaya. No, no. Ok, L. Ah, Jaime, déchame, déchame. Ahí está. Ahí, que duenas, que duenas. Ahí, está el 4, güey. Ahí, está el 4, güey. ¿Dónde está el místico? ¿Dónde está la mística? Ahí está la mística. Ah, está. 2 tirando No hay nada 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 No hay nada